El siglo XX El siglo XX acabó con lo que llamábamos la realidad de la web, la realidad de Internet. Y todas estas tecnologías tienen algo en común. Empezaron con las personas que crearon un contenido y se emitían a ustedes o a mí para su consumo. Es decir, que era una experiencia. Esta era unidireccional. Es decir, que esta era del siglo XX que hemos experimentado todos nosotros. Y lo digo porque mis dos hijos han nacido ya en el siglo XXI. Pero para nosotros, adultos, que hemos empezado nuestras vidas en el siglo XX, recibimos esa información de una forma unidireccional, exactamente como les estoy hablando yo ahora. De momento no están ustedes respondiendo. Así que aprendimos a comunicarnos en forma de emisión. 20, 30 segundos de información, por ejemplo, que son los spots publicitarios. Es una forma de comunicar muy diferente de la de un libro de 300 páginas. Hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar y la forma de ser creativos para transmitir un mensaje en un tiempo muy reducido en el medio que habíamos escogido. Y hemos cambiado la forma de hablar los unos con los otros, incluso. La forma de hablar por teléfono, por ejemplo, sencillamente a hablar por teléfono a través del ordenador, de manera que podemos grabar nuestras conversaciones, por ejemplo. Y las podemos convertir en correos electrónicos, por ejemplo. Es decir, estamos cambiando incluso los medios de comunicación más tradicionales al convertirlos en medios digitales. O sea que nuestras actividades están cambiando y estamos siendo testigos de una verdadera revolución de contenidos. Y lo que está sucediendo también... ¿Quién tiene menos de 30 años aquí? Levanten la mano, por favor. Pues más de los que yo hubiera pensado, lo cual es estupendo. Tenemos una generación consciente de la tecnología, en el sentido que es una generación que ha nacido después de que el ordenador personal, el PC, se creara. Son una generación que ha crecido con los ordenadores. Yo he tenido el privilegio de llevar un gabinete consultivo y, bueno, hoy en día ya tengo canas. Estamos hablando de una gran empresa, de las telecomunicaciones. Pero hablando de los negocios, lo que hemos aprendido es que estas empresas tienen miedo de esta generación porque la esta generación Y, que son los que tienen los de 30 años ahora mismo, en realidad de 10 a 25 años, para ser realistas, esta generación ha ido cambiando las normas con incorporaciones. Utilizan las nuevas tecnologías, los conceptos de wikis, el networking social. O sea que junto con las soluciones corporativas, nosotros como antigua generación decimos, no, no pueden hacer eso. Tenemos normas, no se pueden romper las normas. Y esta generación utiliza todas esas nuevas tecnologías y hace las cosas de una forma mucho más eficiente y eficaz fuera del sistema. Estamos hablando de medio trillón de sitios que se descargan todos los días, el consumo de correos electrónicos, la mensajería instantánea. Seguramente muchos de ustedes lo están haciendo en estos momentos. No paren. Es un cambio también en nuestra cultura y en nuestro público. Está bien utilizar este tipo de herramientas siempre y cuando no lo estemos molestando. Mientras no suene, por ejemplo, el teléfono lo podemos tener en silencio. Yo puedo seguir trabajando, puedo seguir recibiendo información. No hay que detener las actividades necesariamente. Cientos de millones de nuevos sitios de networking social todos los días. Y los blogs, por ejemplo, 100.000 blogs se crean todos los días. Y esta información procede de la investigación de Intel. Nosotros, por supuesto, estudiamos estas tendencias y estas cifras no ser específicamente correctas, pero sí nos muestran las tendencias que se están produciendo en estos momentos. Lo primero es dejar atrás el siglo XX. Este concepto de un instructor con libros y clases y hemos entrado en la web 1.0 para enseñanza online, para poder acceder a cualquier tipo de contenido en todo el mundo. Tuvimos esta enorme, maravillosa explosión que realmente creó esta red HTML de Tim Berners. Con un modo completamente novedoso de trabajar y en los años 95, 96, todo el mundo corporativo corrieron para crear su primer sitio web, que llamamos ahora portal. Y hoy día es algo absolutamente consustancial a nosotros, pero solo han pasado unos 10 años y como estudiantes, antes escuchábamos al sesudo profesor, que era la única fuente de enseñanza. Y ahora tenemos multitud de causas y vías de acceder al conocimiento y pasamos al siglo XXI, los datos web 2.0. Aquí cambia la cosa y el estudiante pasa a ser participante, sigue existiendo este mundo web, pero en torno al mismo hay toda una serie de conceptos, ideas generados por la comunidad, sistemas de gestión de conocimientos, nuevas capacidades, nuevas capacidades, wiki, etcétera, otras actividades afines, toda la experiencia de Wikipedia, por ejemplo. Un formador me preguntó la semana pasada, me dijo, miren, nosotros no dejamos que los estudiantes estudien o busquen contenidos en Wikipedia. Y yo pregunté, ¿por qué? Pues porque no podemos verificar la fuente. Bueno, y entonces la enciclopedia británica, que pueda tener 5 o 6 años de edad, digamos, en esa edición, ¿es tanto mejor? No, no. Entonces, ¿qué pasa? Es que no sabemos realmente cuál es la fuente real. Aquí un formador, un profesor, está intentando imponer una regla trasnochada, un docente. Tenemos, por tanto, toda una comunidad en ejercicio de edición y de desarrollo de Wikipedia. O sea, que en vez de prohibir a los estudiantes que acudan a Wikipedia, pídenles o solicítenles que introduzcan cambios, que lo pongan en tela de juicio. Puede mover ficha. El contenido, no por estar escrito, tiene que ser correcto. Esa es una realidad de la época de las emisiones. Lo he visto en la tele, lo he oído en la radio, tiene que ser correcto. No, hoy día lo leo, lo he leído y lo he corregido. O lo he leído y he añadido un apunte mío, con mi perspectiva. Concluyendo, todos estos cambios de los que les he hablado, tienen que ver con el conocimiento que tenemos en el futuro, pero no dentro de 10 años, sino el futuro que empieza con FICOD y dice, ¿qué hacemos en el mundo del contenido? ¿Cómo podemos hacer que tenga éxito? Así que esa cuestión de cómo utilizar ese conocimiento es el pensamiento con el que quiero dejarles. Yo tengo mis propias respuestas, espero que ustedes tengan sus propias. Pero las mías son, empecemos en el siglo XXI. Dejemos de pensar en la era de la imprenta o la era de la emisión. Volvamos a la prehistoria con la creatividad, pero utilizando las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo debe ser, pues no el laptop o el ordenador de mesa. Tenemos que dar por sentado que es móvil, que existen relaciones y redes de formas muy distintas y que los usuarios están trabajando y funcionando de forma completamente distinta. El objetivo debe ser el mainstream, que existe, no el que teníamos hace uno o dos años. Y por último, en el sentido del diseño, pues tiene que ser ecológico y tenemos que pensar en el impacto de lo que estamos haciendo, tanto en el cliente como en el medio ambiente. Y con ello, quisiera darles... Aplausos 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 Aplausos